de la cuenca lechera, muy molestos por estas situaciones que se han venido dando, principalmente en estos bloqueos que no tenemos absolutamente nada que ver nosotros. 60 camiones cargados de alimento balanceado se quedaron varados en la carretera Cochabamba-Santa Cruz debido al bloqueo del transporte libre en el trópico de Cochabamba. Productores lecheros de la zona sud de Cochabamba denunciaron que fueron severamente perjudicados por la medida de presión, puesto que estaban aguardando la llegada de este alimento para su ganado lechero que también fue afectado por la sequía. 4.500 productores aproximadamente, 27.000 quintales de alimento balanceado que tendrían que haber llegado, 60 camiones que tendríamos que estar entregando desde el día de hoy, que lamentablemente no se va a poder realizar esta entrega. Estos alimentos son un apoyo que ha llegado o está llegando por un monto de aproximadamente 13 millones por el tema de declaratoria de emergencia por COVID, que tendrían que haber llegado ya bastante tiempo atrás, pero por cuestiones administrativas, nos han dicho los del municipio, no ha podido llegar y ahora ya han contratado a la empresa, es una empresa de Santa Cruz, la empresa Unión, y tendría que haber llegado el día de hoy, pero lamentablemente no ha podido llegar porque se han visto los camiones perjudicados por los bloqueos que han habido en la zona del trópico principalmente. Y seguimos hablando de este tema porque la Cámara Departamental de Exportadores aquí en Santa Cruz recomienda ir al diálogo.